Seis Lamborghinis tuvo Kobe Bryant en vida, por eso cuando este fanático se enteró del fatal accidente, no dudó, junto con otros socios, en convertir este lujoso auto deportivo en un homenaje a su ídolo. Es un honor hacer esto para Kobe Bryant, porque Kobe Bryant ayudó a muchos, ayudaba a muchos a los niños, a los homeless, para nosotros es como un gracias. Ningún detalle pasó desapercibido a la hora de pintar el auto, en la puerta del conductor tiene plasmado el número 8 y en el pasajero el número 24, dos alas en los costados, una por él y otra por su hija, además de los nombres de las otras personas que perdieron la vida en el mismo accidente aéreo. Pero cuando se pinta de mano es más original y era más de corazón para nosotros. Jaime tuvo la gentileza de llevarnos al Staples Center y como era de esperarse el vehículo, acaparó la atención de los fanáticos. Es algo especial y algo bonito y los tacha todos al corazón a la misma vez. Esos que se quedaron sin boleto para ingresar en el homenaje a Kobe, pero que de alguna manera y a pesar de los pedidos de la policía de que no llegaran, estuvieron aquí para recordarlo a su manera. Yo traté y traté y todo, pero no podía agarrar el código, pero aquí estoy dando mi support y todo para Kobe. Otros prefirieron evitarse el tumulto de la gente de Los Ángeles, prefirieron estar frente al televisor. Buscaron eventos comunitarios como este celebrado en la ciudad de Linwood para ver el homenaje a su ídolo. Sí quería ir allá en el Staples Center, pero no podía, pero aquí la están enseñando y me siento muy orgulloso. Es un señal de radio proveniente de otra galaxia que se repite cada 16 días, aunque algunos creen que puede tratarse de energía que emite algún cuerpo celestial.